El escándalo Weinstein pone en manifiesto la hipocresía de Hollywood y conmociona al mundo. El pasado jueves 5 de octubre, el New York Times hizo público un reportaje de investigación que a todas luces aparecía con varios años de retraso. En él, las periodistas Jodie Cantor y Megan Tooway documentaban varios casos de abusos sexuales y comportamientos vejatorios perpetrados por el todopoderoso productor Harvey Weinstein, cofundador de Miramax y The Weinstein Company. Lejos de difuminarse las acusaciones contra el poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, no dejan de multiplicarse. A la lista de actrices y asistentes que aseguran haber sido acosada sexualmente por Weinstein, en las últimas décadas se sumaron este martes los nombres de dos grandes celebridades, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió un comunicado en el que dice que tanto él como su esposa Michelle están asqueados por la información sobre Harvey Weinstein y elogian la valentía de las mujeres que han denunciado los abusos. En plena agitación, la esposa del productor, la diseñadora Georgina Chapman, le dijo a la revista People que ha decidido divorciarse. La revista estadounidense The New Yorker publicó este martes un exhaustivo reportaje en el que varias mujeres detallan los abusos que sufrieron por parte de Weinstein. Los relatos se extienden en el tiempo. Algunas de las situaciones ocurrieron en la década de los noventas, pero otros casos son tan recientes como el año 2015. El artículo The New Yorker, producto de una investigación de 10 meses realizada por el periodista Ronald Farrell, se suma a la información publicada por The New York Times. Muchas de las actrices que fueron víctimas de este señor recién en estas semanas han hecho declaraciones al respecto. Precisamente fue el temor a represalias de este hombre que es uno de los más poderosos de Hollywood lo que produjo el silencio. A diferencia de lo que declararon este lunes actrices como Meryl Streep o Judi Dench, que dijeron no haber sabido nada, otras como Kate Winslet o Jessica Janstein han reconocido que el comportamiento de Weinstein era un secreto a voces. En el reportaje de The New Yorker, las actrices Mira Sorvino y Rosanna Arquette detallan con precisión cómo fueron acosadas por Weinstein y ambas aseguran que sus carreras fueron afectadas por estos sucesos. A través de su portavoz, Weinstein niega haber adoptado ninguna medida de represalia hacia las mujeres que lo rechazaron. Sorvino le contó a Farrell que Weinstein intentó tener una relación con ella e incluso se presentó una noche en su casa. La actriz logró hacerle marcha diciéndole que estaba esperando a su novio. La actriz añadió que no habló antes porque sentía que su encuentro era leve en comparación con las experiencias de otras mujeres. Los testimonios conocidos hasta ahora hablan sobre todo de situaciones de acoso y exposición inadecuada del productor que recibía a las jóvenes actrices en bata y les pedía que le hicieran masajes. Tal fue el caso de la actriz Ashley Judd, una de las primeras en aparecer en la información de The New York Times. Sin embargo, algunas de las mujeres denuncian agresiones sexuales como es el caso de Ambra Batleana y Asia Argento. Desde el entorno de Weinstein se niegan tajantemente que hubiera actos sexuales no consentidos. Weinstein ha comenzado a recibir asesoría, ha escuchado a la comunidad y está en pos de un camino mejor. Weinstein espera que si hace el suficiente progreso se le dé una segunda oportunidad, aseguraron los abogados del señor. No obstante, todo parece indicar que el flujo de acusaciones y reacciones de condena no terminará aquí.